¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes dos que no pudo dar un segundo comentario? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de economía. Licenciado, su turno de arrancar. Bueno, nosotros pensamos que es fundamental para tener opción de futuro que seamos capaces de dinamizar nuestra economía. Y parte de eso, nuestro candidato Salomón Jara lo expresó, por decirlo de esta manera, con una pequeña muestra. Es lo que hicimos nosotros. No quisimos dar una visión de conjunto, sino que algo que fuera accesible y comprensible, porque este modelo retrata de cuerpo entero lo que queremos hacer. Él habló particularmente del interés que tenemos nosotros de que una de las primeras medidas, arrancando el gobierno de Morena en Oaxaca, nosotros lo que haríamos son los caminos que van de todas las poblaciones hasta las cabeceras. Y lo hemos calculado y hemos ubicado que se puede hacer perfectamente si es que somos capaces de cerrarle el camino a la corrupción. Actualmente hay un dicho entre la mayoría de los gobernantes, dice, haz obra, porque de la obra algo sobra. Ya es común, todo mundo lo sabe, el asunto de los moches. Antes se daba el 20, ya después subió al 30, 40, hoy a veces llega hasta el 60% del moche. Te consiguen un presupuesto y tú cedes a una compañía determinada un 60% de lo que obtuviste y se utiliza una pequeña parte. Y esa pequeña parte del presupuesto todavía es de mala calidad. Oaxaca está llena de caminos que se hicieron hace poco y se quiebran a las primeras lluvias. ¿Por qué? Porque es puro vil negocio. Es la corrupción de nuevo, el cáncer de este país. Nosotros planteamos que estos caminos se hagan con cemento hidráulico, con removedora, utilizando la mano de obra de los propios pobladores, que se generen condiciones de caminos fuertes, bien hechos, y además estás generando miles de empleos. Simplemente esa medida generaría que por todos lados en Oaxaca tuviéramos gente con salarios. Esa es una de las medidas que es ejemplo nada más de todo lo que iríamos construyendo para poder revitalizar la economía de Oaxaca. Muchísimas gracias. Señor Rueda, por favor. Gracias. Bueno, el tema de desarrollo en el Estado pasa por unir aquellos grandes pendientes que tiene el Estado. Sin duda alguna van intensamente ligados el tema de seguridad pública, el tema de la economía, el tema de la educación, el tema de desarrollo social, el tema de la salud, el tema de infraestructura, el tema de atención a los pueblos indígenas. Todos van vinculados. Por eso deben haber propuestas integrales que atiendan a la problemática. Sin duda alguna el problema del desarrollo tiene que ver con varios ejes temáticos. Se puede hablar de desarrollo turístico, se tiene que enfocar la atención a los centros de atracción turística, se tiene que hablar del desarrollo de los pueblos indígenas, darles infraestructura, se tiene que hablar del desarrollo carretero, se tiene que hablar del desarrollo de la economía, el desarrollo a los artesanos, el desarrollo a los agricultores, al desarrollo del campo. Todas esas medidas se tienen que atender y volvemos a lo mismo. Pasa por un eje temático fundamental, el combate a la corrupción. No puede haber desarrollo si no se combate frontalmente la corrupción. Cada gobierno, cada sexenio tenemos nuevos ricos, como pasó en este sexenio, donde el círculo cercano del gobernador se enriqueció, se evidenció muchas veces, se denunció gran parte de los compromisos, acuerdos de las corruptelas que hay dentro de los operadores del gobernador. Y en las secretarías, el presupuesto destinado para el desarrollo social, para la problemática del Estado de Oaxaca, fue destinado a beneficiarse, a beneficiar empresas, a privilegiar la contratación de empresas que no son de Oaxaca, y todo eso va impidiendo el desarrollo de nuestro Estado. ¿Qué está proponiendo Benjamín Robles Montoya? Que las empresas que quieran invertir en Oaxaca, la condición necesaria es que dejen elementos de desarrollo para la población de aquí del Estado. Muchísimas gracias. Se tocó el tema de la separación, o de la potencial separación, de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía. Yo creo que ese es un tema delicado, que probablemente ya no nos alcanzaría para tocar, pero es relevante mencionarlo y destacarlo como parte de lo que se mencionó durante el debate. Así que, licenciado, es su turno. Sí. Mire, la cuestión de crecimiento económico tiene que ver con una diversificación también de los productos y crear las condiciones de competitividad. Oaxaca está en el lugar 32 en materia de competitividad. Hay varios elementos, por eso al principio de la exposición que hice referencia a la transversalidad de las distintas variables que intervienen, entre ellas los caminos, como aquí se ha señalado, como un elemento que contribuye. También la cuestión de la innovación, del desarrollo tecnológico, de la formación del capital humano, de la selección de los productos que tengan mercados, que permitan, con unos precios que eleven el nivel de ingreso real, de la capacidad de adquisición de los productores, llevar a cabo un mejoramiento de la sociedad. Oaxaca, nuestro candidato, tiene una visión muy clara y voy a mencionar un problema de carácter de fondo. El 32% de la población está en las áreas rurales y aporta el 9% del Producto Interno Bruto Estatal. Ese es un gran contraste que tiene que ver también con la necesidad de replantear el esquema. El otro aspecto que mencionó tiene que ver con la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo. No podemos dejar a un lado los aspectos de carácter ambiental, los impactos ambientales. Tenemos que conservar esa riqueza de nuestra entidad federativa en materia de microclimas, de climas, de sistemas ecológicos. Y no nada más en la actividad de la agricultura o la pesca, la silvicultura, en el desarrollo de la industria. Y otro aspecto importante también, tomar en cuenta la opinión de los pueblos en donde se van a desarrollar las actividades económicas. Como lo hemos visto, tenemos casos muy claros y muy concretos en los cuales ha puesto de relevancia, y el candidato lo ha señalado, la necesidad de tomar en cuenta la opinión de los lugares en donde se van a establecer las empresas. Muchísimas gracias. Importantísimo el tema ambiental. Hay muchos temas que nos hubiera gustado tocar. Ojalá se pueda generar en algún momento otra conversación, sobre todo el tema efectivamente ambiental, pero también el tema de género, que es algo que particularmente a Oaxaca ha afectado. Se hicieron propuestas interesantes, se tocó el tema durante el debate, se hablaba de integrar más mujeres en cargos altos, y bueno, eso tiene mucho que ver también con el desarrollo económico. Hay que modernizar, ya no son las mismas funciones, se está consiguiendo, aunque sea un poco forzadamente, la tan ansiada paridad. Así que es un nuevo esquema, es una nueva configuración de desarrollo económico, lo tenemos que contemplar hoy en día. Hablar de economía es hablar de transparencia y combate a la corrupción, son temas totalmente ligados. Yo respeto la posición del señor Antonio Rueda, porque es parte del discurso de Morena, pero habría que recordarle que dentro de la Contraloría del Gobierno del Estado tiene más de cinco expedientes a la montara, los cuales no ha logrado comprobar más de 30 millones, y es dinero que se genera para los oaxaqueños. Además, el dejar ir el recurso que el gobierno federal etiqueta a las secretarías es parte de una irresponsabilidad por parte de los servidores públicos, que dentro del gobierno de Pepe Toño no se va a permitir. Pepe Toño Estefan ha dicho que cada peso que se etiquete para Oaxaca, que es cada peso que se va a utilizar. O también hablar de cuentas en Estados Unidos, como las del senador Benjamín Robles, o hablar del 3 de 3 manipulado que hoy en medios nacionales, así donde terminan, o causas en Nueva York en todo caso. Pero la propuesta de Pepe Toño es simple y es básica, tal como la propuso en el debate. No vamos a dar propuestas incumplibles, las propuestas son básicas. Un verdadero desarrollo debe traducirse en empleos. La mejor manera de distribuir la riqueza es a través de trabajo. El problema de Oaxaca no es la pobreza, es la mala distribución de la riqueza. Y en ese sentido se proponen tres aspectos. Uno, crecer donde ya estamos. Oaxaca tiene aspectos de vocación que tendremos que seguir explotando. Tal es el caso del turismo. Tenemos ciudades turísticas, tenemos poblaciones turísticas que tendremos que seguir explotando nuestra vocación como Oaxaca, entre otras. Estar donde debemos estar, es decir, abrir las oportunidades a nuevos inversionistas, abrir nuevas posibilidades para que inviertan en Oaxaca. Oaxaca no puede quedarse solo con su vocación de servicio, con su vocación de explotación económica, sino tiene que abrir a las posibilidades nuevas. Y además, sembrar donde queremos estar, explotar las ideas de los jóvenes empresarios, explotar la voluntad y el posicionamiento de las mujeres en el Estado, para generar mayor riqueza. Tenemos una zona económica especial del Istmo, la cual tendrá que generar riquezas y tendrá que generar un motor de riquezas para el Estado. No puede quedarse solo en el Istmo de Tehuantepec, sino generar riquezas al interior. Y eso es algo de las propuestas de Pepe Toño. Son propuestas cumplibles, son propuestas serias y son propuestas que se van a llegar a todos los oaxienses y se reflejarán en el bolsillo. En Oaxaca no somos pobres, estamos pobres. Muchísimas gracias. Vamos a tener un minuto más. Vamos a estirar un poquito. Así que sí les agradecería que nos limitáramos al minuto, pero vamos a tener una última vuelta para cerrar. Yo quisiera señalar qué bueno que da la oportunidad el compañero de PANPRD. Bien, porque miren, lo que se ha dicho que fue un subejercicio, hay que investigarlo. Lo que fue es una asignación que después se reduce por el gobierno federal y a partir de ahí es obvio que se ejerce menos porque finalmente se asignó menos. Eso es lo que se ha dicho que es un subejercicio. Luego, esos 30 millones, en realidad son 2 millones nada más, que están reasignados a otro programa. No hay absolutamente ahí nada de fondo. Lo que en realidad es pequeños problemas que no son más que administrativos y que no hay absolutamente ninguna cuestión de robo ni de nada por el estilo, crecidos al máximo para frenar a un candidato que no tiene realmente ningún problema. Lo que sí hay problema, por ejemplo, es que un candidato nos venga a hablar de humanizar, por ejemplo, el ejercicio de la justicia y todavía están presos gente de los Hicha, producto de la represión de Pepe Toño cuando fue gobernante. Eso sí es grave, porque es un demagogo entonces. Un minuto, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, evidentemente que el candidato de la coalición, creo, creo que tiene miedo, porque acusa sin fundamento. Ahora, además de corrupto, es un mentiroso al afirmar que el senador Benjamín Robles tiene cuentas en Estados Unidos. Las cuentas son del candidato Pepe Toño y no solamente de él, también tiene cuentas Jorge Castillo y Gabino Cue Montiagudo, son socios en este mundo de corrupción en que envolvieron al Estado de Oaxaca. Jorge Franco. Sin embargo, nosotros estamos apostando al combate a la corrupción, a la transparencia y a la rendición de cuentas, no como se está haciendo actualmente. Y el gran problema fue la contratación de la obra pública, es algo que sin duda alguna vamos a atacar fundamentalmente la corrupción con el programa de gobierno que tiene Benjamín Robles Montoya. Está dispuesto al escrutinio público, no tenemos miedo, por supuesto que se revise y estamos a favor de que se sancione los casos de corrupción. Muchísimas gracias, licenciado. Por favor. Bueno, yo quisiera agregar que Alejandro Murat señaló con toda claridad que no debe haber impunidad, él ofreció no impunidad y la impunidad está muy relacionada con la corrupción en buena medida y también está relacionada con otros dos grandes aspectos que no los hemos abordado por cuestiones de tiempo. Uno tiene que ver con la procuración de justicia y otro tiene que ver con la impartición de justicia. En ese contexto, nuestro candidato fue muy claro al señalar que no permitirá impunidad y que estará combatiendo la corrupción. La impunidad fomenta la corrupción. Fue un señalamiento muy claro, muy preciso el día de hoy en el debate, que sin duda alguna viene a enriquecer la percepción de los ciudadanos y las ciudadanas que el día 5 de junio van a votar y van a votar con conciencia. Muchísimas gracias. Tenemos un minuto más, un último minutito para sus conclusiones. Comentar a tu audiencia que es deber de cada ciudadano mexicano constitucional además que en caso de tener noticia de un delito, denunciar y denunciar ante las autoridades competentes. Si no se denuncia, pues hay de dos. O es un mentiroso o es cómplice. Ahí lo dejo en la mesa. Pero bueno, nosotros nos hemos basado en proponer. Tuvimos un debate de propuestas, tuvimos un debate interactivo, el primer debate interactivo de Oaxaca y no solo de Oaxaca de México. Con esto cumplimos con la ciudadanía, estamos cerca de ustedes, estamos cerca de los votantes porque no nos interesan solo los votos, nos interesa conocer cuáles son las necesidades, conocer cuáles son los proyectos y de qué manera podemos ayudar a Oaxaca. Pepe Toño va a ganar, estoy seguro, y ganó el debate. Muchísimas gracias a todos. En realidad creo que ha sido un ejercicio muy enriquecedor. Gracias además por la civilidad en la que se llevó todo esto, a pesar de que los temas desde luego son delicados y de todo lo que está sobre la mesa y realmente las puertas están abiertas de MVM Televisión para tener este tipo de discusiones, sobre todo por el bien de nuestros televidentes, que desde luego son eventuales electores, como habíamos platicado. Así que todo este ejercicio es por ellos, es por un voto informado, es por conocer y por entender sobre todo a los candidatos. Muchísimas gracias, hemos llegado al final de esta transmisión. Yo soy Jorge Marín, le agradezco su confianza y su sintonía y también agradezco a nuestros invitados su participación y su asistencia. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.